este vídeo va a ir en torno a que necesito desconexión llevo unos meses con el tema del negocio bastante intenso negocio mi hijo los entrenos de gc las rutinas los horarios entonces pues he dicho vale necesito desconectar que aunque estamos muy felices y es verdad que estamos un poco estresados con todo y hemos venido a pasar dos días aquí en plan